Confirma, Matilín, ser bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos en el rally, en el rally, así que después del intro, corre con el video Hoy como ya lo mencionábamos chicos, estamos en la parroquia 10 de agosto En el rally que se ha dado acá por las pistas de provincialización Agradecer igual a la organización, al Team Dre, a quien está a cargo de esto Y a la prefectura obviamente, así que vamos a ver más o menos unas tomas épicas De algunos de los carros que van a participar, igual, tomas de algunas partes del trayecto, del tramo, del rally Entonces, sin nada más que decir, ya iniciamos con el video, con algunas entrevistas también ¿Estamos listos para iniciar ya la carrera? ¿Qué tal la experiencia antes de iniciar? Muy emocionados, estamos a los tiempos viniendo a competir, un gusto estar aquí ¿De dónde nos visitan? Somos de aquí, del Puyo ¡Éxitos! De mejor de los éxitos, ya en punto de empezar la carrera Ya estamos viendo varios pilotos, vamos a ver que encontramos la madre Ya en punto de iniciar y aquí nos encontramos con otro de nuestros amigos ¿Todos listos ya para iniciar la carrera tan especial? Ya listos y preparados, ya sabes, a dar todo lo de nosotros con la misma humildad de siempre A dejar en alto al club y a Pastaza también Usted ves una vuelta, ojo Ya, ya, lo que regresa, lo que regresa Ya, y mejor de los éxitos, ya con el Team Quesada Conocido de nuestra familia, la verdad Ya a punto de iniciar, ya casi todo No sé si se escuche, pero ya vamos a ver unas tomas épicas del TV Y nos encontramos con quien el encargado de llevar la energía a tope Hoy en el sal de acá, en la 10 de agosto Muchas gracias mi estimado Tinín Bueno, hoy estamos festejando los 61 más un año de provincialización de Pastaza Como siempre, nosotros, llevando la mejor energía positiva en la narración deportiva Eventos, adrenalina, suspenso y todo eso mi estimado Tinín Y agradecerte a ti por esta tremenda cobertura ¿Qué tú piensas que se nos viene ahorita ya en el final, en la recta final acá? Comentándote de grandes eventos que hemos tenido nosotros Lo que se viene es algo impresionante De rapada, rapese, hasta puede ver carros que se vayan de la vía Pero eso sí, con las medidas de seguridad mi estimado Tinín Hoy nos espera entonces una recta final increíble La organización ha estado increíble de todo La organización, agradecerle a nuestros amigos del Team Rea ¿Por qué no agradecerles a ellos? Tremendos espectáculos que se están votando el día de hoy Y nos encontramos con Alexander Rea Parte del Team Rea Que hoy está a cargo de la organización del evento del rally ¿Cómo estás Jonathan? Otra vez agradecerte por estar cubriendo este evento otra vez Ya estamos en el segundo día del evento Nada, para informarles que está surgiendo todo bien del evento Ya digamos el primer prime Llegaron los carros sin ningún inconveniente Solamente hubo un pequeño carro que se salió de la vía Pero nada más Ahora ya está saliendo la partida de San Ramón a 10 de agosto Que ya mismo en unos 3 o 5 minutos ya está el carro aquí Y por el momento todo bien Y vamos a esperar que se acabe bien toda esta situación Y ya poder tener bien el evento Al final un evento que ha atraído varios turistas y familias de diferentes lados del país Sí, eso también como gracias a la prefectura de Pastaza Que por dar el evento hay bastante La gente que ha venido de afuera De Ambato, Quito, Cuenca, Payatanga, de todos lados Agradecerles también por visitar Y dar una producción a la economía en Pastaza Que es bueno por estos eventos Que de ahí la economía surge más aquí A ver, nos encontramos con parte del Team Quesada Que ahorita ya su familia festejando y todo Porque acabaron de anunciar que había quedado segundo ¿Qué te pareció la experiencia de esta carrera? ¿Qué tal crees que te fue en general aquí? Nada, mijo, ¿qué te puedo decir? Orgulloso, feliz, siempre contento Por el apoyo que me da mi familia Primero, especialmente Como digo, está Dios en todas las cosas Y segundo, a toda mi familia Que a pesar de ello Son los que estoy aquí Y por el apoyo que ellos me dan Y como te digo, nos fue súper bien A la ida nos robaron tiempo No te lo voy a negar Me robaron tiempo Pero como digo El Team Quesada Es el mejor aquí Entonces Te digo que me fue súper bien A la ida Tuvimos casi un percance Como digo Dios está en todas las cosas Ahí en esos momentos Es donde está Dios Y pues bueno Por milésimas Pasamos un accidente de tránsito Pero bueno Lo subimos corregir Y todo lo demás Y te digo que en la avenida Sí, sin soltar Dimos todo de nosotros Y pues bueno Ahora son Son los tiempos que manda Y ahora quedamos segundos Contento 100% con mi auto Como digo Gracias a la carburación que me brinda Y como no a un auspiciante oficial Los auténticos majados Yagmin Que sin ellos No estuviera aquí también ¿Cuáles son los planes a futuro Que se vienen al Team Quesada? Ahorita estamos ya Como Ayer nomás te conté Igual Recién salió Reparándose el carro Estamos probando Qué tal está el carro Está totalmente bien Y pues ahorita Estamos pensando Irnos a Zamora Que es el 16 de noviembre Vamos a ver qué pasa Si Dios y la Virgencita del Cisne Me cuiden y me protegen Estaré allá Y nos encontramos Con otro de los competidores Y en este caso Con Elvis Que nos visita desde Payatanga ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la carrera Acá en Pastaza? Bueno realmente Es una carrera sumamente increíble La pista sumamente rápida Muy técnica Pero gracias a Dios Nos divertimos La pasamos bien Que es lo importante Que en general Las conclusiones que tú sacas ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué tal les fue a ustedes En lo personal? Sí, en lo personal Realmente el auto está 100% El auto está totalmente bien Seguimos ganando experiencia Seguimos ganando experiencia Somos desde el candor Payatanga Y con mi hermano ¿Qué tal los planes a futuro ¿Qué tal los planes a futuro que tienen ustedes como team? Bueno de hecho nosotros La semana que viene Tenemos una carrera Por la provincia de Por el canto Por Guaranda Por Guaranda Tenemos otra carrera Seguimos preparándonos Y nada Invitar a toda la gente Que se sume a estos eventos Que son bonitos Y sobre todo Es la diversión que uno tiene Muchas gracias Un gusto Espero que se hayan divertido Acá en Pastaza Otro de los competidores Y en este caso Uno de nuestros amigos ¿Qué tal la competencia en general? Una experiencia brutal hermano Está la vía No te imaginas como está Está súper rápida Y en las curvas Como tuviste la última Fracasamos un poco Pero así Descontamos tres segundos De lo que hicimos a la ida ¿Qué se viene en plan de equipo? ¿Cuáles son los planes a futuro para ustedes? Ahorita justo Ya tenemos que sentarnos a conversar Con mi compañero Y ver que más le podemos hacer Al vehículo Porque esto es una pasión hermano Se empieza de la nada Y poco a poco Se va aumentando al carro Saludito a toda la gente Que hoy se dio cita A ver el rally Un saludo muy especial A toda la gente linda Que les gusta Y amantes del deporte Tuerca Y un saludo A la página de Tiling Visítenme mucho Y no, 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 no No es otra de las caras que compiten Es el Tiling Móvil Y así nosotros también llegamos A la parte final De este emocionante video Lleno de adrenalina Sobre todo Es la primera vez que vengo A un rally creo Incluso a grabar Así que me gustó mucho Espero Que lo sean invitando A más de este tipo De eventos emocionantes Igual Espero que le den like Que compartan Que se suscriban Y nada pues De mi parte Y nada más Queda más que decir Confirma Tiling ¡Suscríbete al canal!